Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. Hoy toca ver cómo darle a Legend of Mushroom en el PC usando el renovado BlueStacks 5, que está diseñado para una velocidad increíble y una acción sin precedentes. Podemos fácilmente bajarnos e instalar Legend of Mushroom y disfrutarlo en nuestro PC Windows haciendo uso del teclado, ratón y a pantalla grande todo gracias a BlueStacks 5, que es el emulador que recomendaríamos al 100% para darle a Legend of Mushroom. Sin enrollarnos más, vamos a ello. Vamos a empezar, lo primero que debemos hacer es abrir algún navegador, nosotros vamos a usar este. Vamos a ir a la URL resaltada en verde, la que justo se ve en pantalla. No es necesario que teclees ni una letra, porque hay un link en la descripción del video y el primer comentario pineado. Tendremos que visitar nuestra página de Usitility, donde verás una explicación completa sobre cómo bajarte Legend of Mushroom en tu ordenador. Tenemos que bajar un poco hasta ver el botón de descargar juego en PC. En el momento que hagamos clic en el link, automáticamente llegaremos a BlueStacks, que es el emulador de Android que vamos a utilizar para poder disfrutar de Legend of Mushroom en nuestro PC. Como podréis observar, tenemos a nuestra disposición muchas de mejoras al estar usando el emulador. Modificación de controles, instancias múltiples, sincronización total, macros y scripts, aumento de FPS y un largo etc. Ahora ya deberíamos ir a bajar el Legend of Mushroom haciendo clic en el botón de juega en BlueStacks que os he marcado en verde. Hacemos clic. El proceso de bajada no demora casi nada y ya tenemos aquí el fichero ejecutable de la bajada. Lo que haremos va a ser ejecutar el instalador, así que daremos clic en el fichero. Si tenemos instalado Windows 10 nos tiene que pedir permiso para realizar cambios en el dispositivo. Le diremos que sí. Un momento, que minimizo el navegador para que se vea mejor el instalador. El instalador es sencillo de usar. Principalmente dispone de dos opciones, instalación rápida e instalación personalizada. Profundizaremos en el caso de instalación personalizada. Haremos clic para continuar. Tal como se ve, se nos informa de la ruta donde se instalará el emulador. Si deseáramos cambiar el directorio, sencillamente haríamos clic en el botón, elegir ruta, y elegiríamos otro directorio para instalar el emulador donde deseemos. En nuestro caso lo dejaremos por defecto. Le daremos a volver. Tendremos que clicar en instalar. Ahora sí, ahí lo tenemos. Arranca la instalación y va a arrancar con la bajada de estos MB que se ven en pantalla. Cuando realicéis vosotros la descarga, podría ser que sean más o menos megas. La velocidad de bajada puede variar, dependiendo de vuestro tipo de conexión y dependiendo de la velocidad de los servidores del emulador. Hoy parece que van muy rápidos. Cuando se termina la descarga, se inicia la fase de instalación. Podrás incluso bajar el uso de memoria con un simple clic. Esto es tremendamente útil sobre todo si en alguna ocasión sufres algún problema de rendimiento. Además, cuentas con la posibilidad de activar el modo eco para reducir en un 87% en el uso de la CPU, del 97% en el uso de la GPU y de una multitarea más sencilla. Como se puede observar, BlueStacks 5 está preparado para ofrecer estabilidad y rendimiento durante largas sesiones de juego. La instalación ya ha terminado para mí. En este punto, el emulador se ha lanzado automáticamente. Observaréis que justo abajo ha aparecido una barra que se irá completando, cuando acabe, se abrirá el emulador. La verdad es que el emulador ya se ha abierto, podemos verlo por primera vez. Si nos paramos un momento, como podréis observar, se han creado dos iconos en nuestro escritorio de la máquina. El que correspondería al BlueStacks y el del BlueStacks Multi Instance. Hay que aclarar, que el principal es el del BlueStacks es el que nos interesa. Cada vez que queremos abrir Legend of Mushroom en nuestro ordenador, haremos doble clic en el icono y se nos abrirá el software. El icono de BlueStacks Multi Instance nos habilita la posibilidad de lanzar diferentes instancias del emulador. Por si fuera poco, con el optimizado gestor de instancias de BlueStacks 5 en modo eco, los jugadores pueden lanzar más instancias de juego más rápido y con mucho menos delay. El siguiente paso es obligatorio hacerlo, y se trataría de entrar a la Google Play Store. Para lograrlo, nos dirigiremos a, System Apps, haremos clic. Daremos clic en Play Store. Como podéis ver, se ejecuta la Google Play. En este punto deberemos que hacer login. Cuando estemos en este paso, habrá que realizar el siguiente paso de forma obligada. Haremos clic en, Iniciar Sesión. Nos indica, Comprobando Información. Indicar que hay ocasiones que se puede quedar atascado en, Comprobando Información, y no hace nada más. Si esto nos ocurre, podemos probar entrar al cabo de unas horas y probablemente se solucione. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Ya disponemos de los datos necesarios. Google nos recibirá y nos enseñará los términos del servicio. Los aceptaremos pulsando en, Acepto. En este instante se nos da la opción de guardar una copia de seguridad en la nube de Google. Si dejáis la opción activa, de forma automática se creará una copia de seguridad en Google Drive. Yo no lo haré, pero cada uno es libre de hacerlo si lo prefiere. Haremos clic en Acepto. Google Play es lanzado por defecto de forma automática para instalar el juego. Lo principal es ir al escritorio del emulador haciendo clic en este icono marcado en verde. Ahora, observaremos que en el escritorio tenemos la opción de instalar el juego. Si hacemos clic en el botón de Instalar Juego, que os indicamos en verde. Al realizar clic, se nos abrirá Google Play. Aquí tenemos el juego. Entonces vamos a realizar clic aquí en el botón de Instalar, que justo está indicado en verde. En este punto empezará el proceso de instalación, en el que se bajará y se instalará el juego, lo que podría tardar poco o mucho. Todo depende de nuestra conexión a internet. El proceso de instalación ha acabado. Ahora, iremos al escritorio del emulador haciendo clic en el botón que está marcado en verde, para poder lanzar Legend of Mushroom para empezar. Ya estamos en el escritorio del emulador, y deberemos hacer clic en aquel icono nuevo que apareció de Legend of Mushroom. Se ejecuta el juego por primera vez. Ahí lo podemos ver, puedo hacer clic en cualquier parte de la pantalla y por si fuera poco utilizar el teclado. Os comento cómo va el tema del volumen. Los controles están aquí. Tenemos el icono de aumentar volumen y el de bajar, así no dependeremos del volumen general para manipular el del emulador. Y para disfrutar a tope de la experiencia, contamos con la opción de condigurar la pantalla completa, para hacerlo tenemos dos opciones. Esta es la inicial, realizaríamos clic en ese icono que está resaltado en verde. Y maximizamos la ventana, disponiendo de un borde en lo alto, otro en la parte derecha y otro abajo. Para disfrutar del juego al 100%, daremos clic en este icono para abrir el modo pantalla completa. Y ya podríamos disfrutar del juego en el modo fullscreen. Para salir de este modo, simplemente tenemos que pulsar la tecla F11. Ahora ya estaríamos con modo normal para la pantalla. Os enseñaré una manera de mapear los controles muy jugosa. Así el juego puede controlarse de forma mucho más sencilla. Como paso inicial, haremos clic en el icono de teclado. Aquí es donde podremos tocar las configuraciones tal como queramos. Vamos a dejar la configuración que ya está puesta, pero si necesitáis tocarla no hay ningún inconveniente. Como veréis, el emulador está al 100% en español. En alguna ocasión sucede que el emulador se inicia en un idioma que no toca, por ejemplo, en chino. Y para configurarlo en el idioma que queramos tendremos que ir aquí a la rueda dentada. Una vez en otros ajustes, nos dirigiremos al desplegable de, idioma. Tenemos la posibilidad de poner el idioma que queramos, chino, francés. Una vez configurado el idioma, deberemos que guardar y automáticamente se reiniciará el emulador. La siguiente vez que ejecutásemos el emulador, tanto este como el juego se visualizarán en el idioma configurado. Algo que debemos tener presente, es que recibiremos un email diciendo que se ha conectado un aparato no conocido a nuestra cuenta. Nos preguntará que si hemos sido nosotros los que hemos anexado ese dispositivo. Como somos conscientes que somos nosotros los que hemos vinculado el emulador simulando un dispositivo Android, no hay problema. Para corroborar que dispositivo está en emulación, vendremos al icono de la rueda dentada y deberemos hacer clic. Tendremos que ir hasta, modelo. Como observaremos, aquí el emulador está simulando un móvil Samsung. Y por eso nos llegará un correo indicando que se ha aparejado un nuevo dispositivo Samsung a la cuenta. Así que nada gente, hasta aquí llega el tutorial espero que el contenido haya sido de vuestro interés y que os sirva. Si ha sido así, dejad un like, dadle a suscribiros y podéis dejar cualquier duda o sugerencia en la sección de comentarios. También tenéis opción de dejaros caer por mi canal de Twitch a saludar, hago directos de vez en cuando, tenéis en la descripción del video y en el primer comentario un enlace. Clicad en alguno de los videos que os aparecen por pantalla y nos vemos en el próximo video. Chao.